Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso vamos a ir con el tan pedido vídeo de posicionamiento donde quiero tratar varios puntos relacionados con la posición de nuestros héroes en el tablero y al final del vídeo os dejaré un breve fragmento, ¿vale? de uno de los directos de esta semana donde ponemos en práctica algunos de los puntos comentados en primer lugar, aunque creo que ya es algo que la mayoría sabéis, ¿vale? pero por si acaso hubiese alguna duda y sobre todo dirigido a aquellos nuevos jugadores se considera como una celda de distancia de nuestro héroe cualquiera de las 8 casillas adyacentes, ¿vale? las 8 casillas que le rodean por lo tanto, a efectos hay que tener en cuenta tanto la casilla superior, inferior como laterales así como las 4 esquinas esto es algo muy importante conocer, ¿vale? ya que afecta a pasivas como por ejemplo la de la draw que buffa a todos los aliados que están en una casilla también es algo que afecta por ejemplo a las alianzas de caballeros o a objetos globales pasivos, ¿vale? como puede ser por ejemplo el asalto coordinado que nos da una bonificación a la velocidad de ataque a todos los aliados a una casilla a una celda de distancia por lo tanto serían los 8 que están rodeando a la unidad ahora que ya sabemos que una celda de distancia puede ser cualquiera de estos 8 puntos alrededor del héroe vamos a pasar a ver como atacan nuestros héroes, ¿vale? los héroes melee y los héroes a distancia ambos siempre van a tratar de atacar a la unidad más cercana en este fragmento nos vamos a fijar por ejemplo en el lican y como veis los objetivos podrían ser cualquiera de estos 3 ya que todos se encuentran a la misma distancia del héroe dos casillas podríamos atacar tanto a ese lich, como a ese tight hunter, como a ese disruptor si tuviésemos varias unidades de melee que no están en contacto con ningún héroe ¿vale? o no tienen ningún héroe cercano siempre van a intentar rodear ya que necesitan estar en contacto con la casilla del héroe enemigo para comenzar a atacar en este caso tanto el jugador que tenemos enfrente como nosotros contamos con una front line de 4 héroes cada uno y por eso ocurre este efecto túnel y es que cada unidad avanza directamente hacia la unidad que tiene justamente enfrente si por el contrario partimos de una situación en la que nuestros héroes melee no tienen ningún héroe enemigo a rango ¿vale? harían ese rodeo para encontrarse con la unidad enemiga más cercana y comenzar a atacarla cuerpo a cuerpo en el caso de las unidades que atacan a distancia ¿vale? ocurre exactamente lo mismo en este caso en particular vamos a fijarnos en el troll warlord que de inicio va a seleccionar un objetivo que se encuentre a este rango ya que sería la distancia más próxima a él, dos casillas por lo tanto su objetivo inicial siempre va a estar a este rango ¿vale? el más cercano posible y una vez que tiene fijado un objetivo hasta que este no le empuja ni le sacan de este rango o bien muere no selecciona otro objetivo dentro de esta distancia de dos casillas en este caso estamos pegando a los asesinos que tenemos situados justo detrás que también se encuentran a una distancia de dos casillas pero como veis todos los objetivos que va fijando siempre se encuentran localizados de este rango ¿vale? lo que sería el rango de alcance más próximo a él ¿vale? que en este caso es esta especie de cuadrado que hemos dibujado alrededor que serían dos casillas de distancia hemos visto como seleccionan nuestros héroes los objetivos tanto los melee como los distancia vamos a ver ahora como los héroes enemigos atacan a los nuestros dependiendo de la colocación de estos ¿vale? en este caso estamos viendo que nos ha tocado contra un rival que tiene la formación totalmente esquinada igual que nosotros está pegado a la derecha nosotros estamos pegado a la izquierda y vamos a diferenciar aquí arriba distintas zonas en distintos colores ¿vale? en primer lugar tenemos la zona morada ¿vale? todos esos héroes si nos fijamos el héroe más próximo que tienen al que van a ir directamente a atacar si pueden va a ser el Kunka lógicamente en esta formación que tenemos salvo que el Kunka se adelante muchísimo solo podría estar rodeado por tres unidades así que el restante melee ¿vale? que no pueda entrar en contacto con el Kunka para atacarlo iría a la segunda unidad más cercana si tuviésemos héroes justo enfrente ¿vale? en la zona roja el que esté situado en la esquina derecha podría atacar al Abaddon o al Kunka el del medio podría atacar al Likan al Abaddon o al Kunka y el de la izquierda podría atacar al Chaos al Likan o al Abaddon quedando esa franja verde de la izquierda limitada a atacar al Chaos Knight o bien al Likan esto en el caso de que no tengan una formación ¿vale? con una línea frontal igual que la nuestra porque entonces se produciría lo que ya hemos visto anteriormente ese efecto túnel y cada uno de los melees iría directamente a atacar la unidad que tiene delante en este caso se adelanta nuestro Kunka comienzan a golpearle la gran mayoría de sus héroes a distancia y tres de sus héroes melee el Axe, el Puje y su Kunka y el Abaddon ya como no puede entrar en contacto contra el Kunka iría a otro objetivo como veis tendríamos dos formas de colocar nuestra línea frontal ¿vale? la primera sería hacer una línea frontal equilibrada para chocar directamente contra la frontline del enemigo ¿vale? es decir si tiene una frontline de 4 colocar nuestra línea de 4 para así repartir el daño de la forma más equilibrada más proporcional posible y que ninguno de nuestros héroes se lleve todo el daño totalmente o tendríamos la opción de como hemos visto anteriormente colocar uno de nuestros héroes que nos interesa que se lleve gran parte del daño o bien a la cabeza de la línea frontal o bien esquinado para que reciba la mayoría de los ataques enemigos ¿por qué nos interesaría esto? pues lógicamente los héroes van rellenando su barra de mana a medida que reciben daño así que sería muy interesante en el caso de héroes que tienen habilidades que es muy importante que lancen al inicio de la batalla como puede ser el barco del Kunka como en el caso del Enigma que tiene un zonal muy fuerte que hace daño en base a la vida total de los enemigos o el mismo Tidehunter que tiene un zonal que hace daño y también cecea ¿vale? aturde a nuestros enemigos por lo que es muy interesante utilizarlo de inicio en estos casos lo más normal es que perdamos esa unidad debido a la gran cantidad de daño que comienza a comerse pero nos aseguremos que salvo en el caso de que acabe silenciado tire su habilidad al inicio de la batalla vamos a ver un fragmento ahora donde vamos a poder observar en práctica todo lo que hemos visto de momento ¿vale? los melees van buscando el contacto con la unidad mele más cercana en el caso del DK como no tenía ninguno cercano ha tenido que bordear para comenzar a pegar al Abaddon los personajes a distancia lo mismo van seleccionando objetivos en base al más cercano siempre y también de paso voy a recordar una cosa que ya hemos mencionado al principio del vídeo ¿vale? el buffo de la draw que afecta a todas las unidades que estén a una casilla alrededor de ella a una celda alrededor de ella como veis en estos casos en los que ambos oponentes jugamos con formaciones atrasadas la línea frontal es inevitable que se separe de la draw pero al menos mantenemos la mayoría de personajes a distancia cercanos a la draw para que se beneficien de esta bonificación de velocidad de ataque ¿vale? ya hemos visto el comportamiento de los personajes de la front line los melees ya hemos visto el comportamiento de los personajes a distancia donde podríamos meter todos los personajes que pegan de lejos sus autoataques ¿vale? ya sean cazadores, ya sean warlocks, ya sean magos así que ahora quiero mencionar un caso bastante particular de algunos magos como podría ser el caso del Keeper o también el caso del Puck ¿vale? que son personajes que tiran sus zonales hacia adelante con ello lo que buscamos es golpear a la mayor cantidad de enemigos posible y es por esto que siempre veréis personajes como el Puck o el Keeper colocados en la esquina ya que así cuando cargan su habilidad de forma adyacente al tablero van a golpear prácticamente a todo lo que está en la mesa ¿pero qué pasa cuando nosotros nos enfrentemos a magos? cuando tengan un exceso de zonales y no queramos que lo metan todo dentro de nuestra formación ¿vale? en esos casos recomiendo sacar una unidad de la formación como bien puede ser una Maiden, como puede ser un Jiro, como puede ser un Puje ¿vale? unidades que no sea necesario que estén dentro de la formación para beneficiarse de esos buffos y que así podamos utilizar de cebo para intentar atraer alguna fuente de daño hacia ellos y así que no peguen el grueso de nuestro ejército decir también para todos aquellos que no sois muy partidarios de sacrificar a la Maiden ¿vale? no os preocupéis porque no va a explotar de inicio ¿vale? va a tanquear durante 4 o 5 segundos en el caso de que se lleve un burst brutísimo tiempo suficiente para cargar la barra de maná de nuestros héroes y aún así aunque muera la Maiden el efecto de regeneración de maná sigue perdurando durante 1 o 2 segundos después de su muerte y creedme de verdad que haciendo esto vamos a desviar gran parte del daño de nuestro enemigo a un personaje en vez de golpear a todos nuestros héroes por último quiero que veamos el caso de los asesinos ¿vale? ya sabéis que los asesinos van a saltar a la unidad más lejana que tienen van a atacar nuestra backline y esto es bastante peligroso porque si el rival cuenta con una frontline más o menos decente al final nos va a hacer ese efecto sandwich que nos va a estar aguantando con la línea frontal mientras nos va comiendo por detrás haciendo muchísimo daño a nuestra backline haciendo que al final nuestros tanques queden atrapados entre dos frentes y reventándonos toda la formación ¿qué podemos hacer para countear a los asesinos? ¿vale? pues en este caso nos encontramos exactamente en la misma partida solo que nos hemos movido a la derecha y hemos metido el dragon knife que antes teníamos en la frontline en nuestra línea trasera cerrando ese lateral ¿qué quiere decir esto? que en cuanto los asesinos salten van a seleccionar al DK se van a tirar a por él pero es que el DK no es un backline ¿vale? no es un arquero, no es un mago tiene buena armadura, tiene buena regeneración de vida y además le hemos puesto un vanguardia por lo tanto aunque se lleve el focus de los asesinos va a aguantar lo suficiente para que el resto de nuestros héroes puedan cargar sus barritas de maná, sus habilidades y acabar con esos asesinos que estaban ocupados atacando a nuestro tanque lógicamente el tema del posicionamiento es algo muy complejo podríamos hablar durante varios vídeos de ello tratando pues desde los chamanes, los brujos al silenciar pero creo que a grandes rasgos hemos tocado varios de los puntos importantes relacionados con esto decir también que aunque el posicionamiento ¿vale? es algo que tenemos que tener en cuenta desde el principio de la partida es sobre todo al final ¿vale? cuando ya quedan pocos rivales que se vuelve un elemento de estrategia muy a tener en cuenta ya que al tener menos enemigos tenemos más probabilidades de que nos toque cada uno de ellos por lo tanto podemos colocar nuestra formación para intentar contrarrestarla espero como siempre gente que os haya gustado este vídeo que os haya sido de utilidad ya sé que mucha gente lo habéis estado pidiendo durante bastante tiempo pero espero haber solucionado parte de vuestras dudas si es así no olvidéis dejar como siempre vuestro like que de verdad lo aprecio un montonazo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlos cualquier pregunta que os haya podido quedar cualquier sugerencia cualquier cosa que me queráis decir como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través del chat en directo en mi Twitch yugo con tres y barra baja tv también os invito a que me sigáis en mi Twitter arroba yugogames con tres y he dicho todo esto gente os dejo con una de las partidas de los directos de esta semana donde ponemos en práctica el tema del posicionamiento y hasta el próximo vídeo adiós vale quitamos el DK y ahora se va a encargar de cubrir asesinos el Zai Hunter además tenemos escamoso hemos perdido un caballero pero tenemos un CC más ahí va nuestro CC espero que valga la pena el CC por haber nerfeado un poquito los caballeros uff como está esto venga luna venga luna vamos vale entramos al primero defendemos mejor dicho y le hacemos pupa defendemos y le metemos pupa importante vale en teoría nos van a saltar asesinos aquí al Tide Hunter por lo tanto tendremos que tener el CC pronto Tide Hunter hola me lo han reventado de un crítico de 1500 gente lo habéis visto que crítico me han metido de 1500 no he podido tirar el CC están muy hinchados estos asesinos madre mía los hemos hecho pero me he quedado loco 1500 de crítico vale le entramos a él también no vamos a cambiar nada de momento está funcionando le hemos metido una burrada de daño hostia el Tide Hunter se ha pirado venga lich dispara a primer orbe vamos a ir metiendo zonales venga rebota rebota necesitamos zonal de lich venga lich cuidado a ver si puede meter un segundo tiene el escudito grabado va a tirar un segundo no ha llegado a tirar por un poquito que no se complique esto gente venga vale uff vale este tío nos estaba defendiendo le acabamos de echar de la partida vale hemos echado uno de la partida vale el tío que lleva magos deberíamos de cambiarnos porque estamos justo en la esquina apuesta lo cual le beneficia a él pero deberíamos de mantener la misma posición de cara a asesinos así que hasta que no nos quedemos esconden a solas espero que no nos echen mago no puedo cambiar nada gente realmente o sea el de asesinos vamos a ver si nos cargan aquí al Tide cargan al Tide me lo han vuelto a reventar Tide Hunter madre mía le ha salido doble crítico esto es el Lucky el Lucky están haciendo procs de críticos los asesinos no me está dejando pegar se queda solo mi necro vamos a ver si puede limpiar mapa tenemos buenos zonales wow necro necro lich gente necro lich menos mal porque medusa y luna están explotando ok nos quedamos contra el de magos magos que está a la izquierda por lo tanto debería de salirnos aquí delante y tiene el Tide Hunter aquí a la derecha me interesa muchísimo que empiecen pegando al Kunka creo que no tiene silenciar y vale vamos a hacer un cambio gente vamos a hacer un cambio vamos a meterle la Daga al Tide Hunter vale estoy loquísimo para que aparezca detrás y el Vanguard al Abaddon vamos a tirar el Kunka se va a llevar el daño prácticamente de todo pero no tiene un silenciar vale Tide Hunter ahí va nuestro primer PC Kunka va nuestro segundo cuidadito con ese giro empezamos a meter zonales de nuestro liche venga estamos dentro vale le hemos pasado por encima en ambas hemos defendido le hemos hecho pupa ok lo normal sería que ahora no volviese a funcionar esto vale porque va a recolocar así que tenemos que cambiar tenemos que sorprenderle está metiendo enigmas y necro allí detrás hemos avanzado todo vale una fila él se ha quitado el druida volvemos a rusear con el Tide Hunter con Daga nos lo ha reventado esta vez no ha podido hacer el suicidio de Tide Hunter cuidado porque nos vuela todo con el Keeper nos queda Medusa nuestro liche está tirando orbes queda Medusa queda necro Medusa contra Keeper deberíamos de hacerlo y vamos a ver aquí vale aquí le metemos daño está está muy apurado esto creo que lo hacemos pero hay que estar ojo a vizor aquí hay que estar vigilando cualquier cambio hostia sería maravilloso sería maravilloso el game vale ahora tiene un enigma ahí en front que antes lo tenía detrás el Art Warden que nos lo mete aquí detrás nuestro Lich tira orbe al frente ahí entra nuestro Kunkka nos está haciendo muchísimo daño este Art Warden porque no ha podido estar pegando mi Medusa y mi Luna al frente defendemos aquí vale entramos GG gente venga top 1 puntitos arriba vamos a decirle aunque yo creo que ya no está aquí amigo buena partida yo y hemos acabado jugando Escamoso Despiedado Cazador Caballero Warlock vale pero es que hace 5 rondas no llevábamos Cazador hace 10 rondas quitamos Brujo así que básicamente adaptándonos a la partida gente haciendo cambios pero ya digo que la bajada de armadura me mola muchísimo y teníamos un menos 10 de armadura vale más luego teníamos aquí el señor Alchemist que también estaba bajando 8 más estábamos bajando 18 de armadura o sea 18 de armadura por eso conseguíamos matar asesinos vale porque teníamos una Medusa y una Luna que van pegando en físico a objetivos que no tienen armadura y bueno por el lado mágico aunque no teníamos bajada de resistencias teníamos un buen sustain de zonales mágicos vale teníamos a Leech teníamos a Necro teníamos el escudo que explotaba la Abaddon lo que suelo decir una setup una build bastante equilibrada vale que no tenga puntos débiles en ningún sitio al final es lo mejor para adaptarse de cara a varios rivales es más es que hemos sido nosotros con esta build los que hemos echado a los 3 jugadores que quedábamos en el top 4 vale hemos echado a los 3 de la partida los hemos ido venciendo de una en una y bueno se ha dado bien de vez en cuando pues coño alegra una partida que salga away suscríbete aCho